El gobierno que encabeza el presidente Peña, como todos los gobiernos de la República, han atravesado por momentos críticos y difíciles. Son crisis derivadas de hechos concretos, coyunturas políticas o situaciones acumuladas en algunas áreas. En cada caso, el presidente en turno toma decisiones de gobierno que modifican políticas públicas, impulsan o detienen acciones o en su caso relevan de su cargo a integrantes del gabinete o de su equipo. Los relevos en los gobiernos son asuntos de responsabilidad frente al Estado y no de debilidad política del gobernante. Enrique Peña Nieto ha omitido a lo largo de cuatro años tomar decisiones para quitar a integrantes de su gabinete. Ha sido omiso para atender los reclamos sociales y de la opinión pública. Se ha convertido así en un protector de su club de amigos. Ha mantenido a los responsables de la gobernanza y seguridad pública, a pesar de los diferentes escándalos vividos y del aumento sin control de la violencia y criminalidad. Mantiene la conducción de la economía mexicana, más allá de la situación financiera, del desequilibrio del control de cambios, de la inestabilidad, del bajo crecimiento y de la ya creciente inflación. Estos dos casos solo son un ejemplo de la realidad y la visión que se tiene desde el gobierno sobre la situación que vive México. Lo último es el tema del desempeño de la Delegación Olímpica de México en Río de Janeiro y de los escándalos y labor del titular de la Comisión de Cultura, Física y Deporte CONADE, Alfredo Castillo Cervantes. Es conocido que Alfredo Castillo es del círculo cercano del presidente Peña, que su designación como titular de la CONADE se debió después de su regreso de Michoacán y para no mandarlo a la PGR a que él sí sabe de deporte, sin tener ninguna expertis profesional y menos olímpica de alguna disciplina deportiva. Después de su regreso a México, Alfredo Castillo Cervantes fue recibido en privado por su amigo Enrique Peña Nieto y después de ello y de las dos últimas medallas de plata en cuyo logro nada tuvo que ver la CONADE, todo se arregló. El presidente Peña volvió a reiterar que Alfredo Castillo sí sabe de deporte y que él quería que siguiera al frente de la CONADE, además de ordenar fuera recibido en comisiones de ambas cámaras del Congreso en lo que debe calificarse como una vacilada que ofende a la dignidad del Congreso. El presidente Peña ha desoído los reclamos de la sociedad, se volvió insensible a lo que el pueblo siente y con sus posiciones sobre estos asuntos genera una reacción de enojo y frustración. Por eso le decimos, presidente Peña, como diría el clásico, con todo respeto, ya deje de rivalizar con la gente.